Volviendo a la Biblia Y vamos a Isaías capítulo 6 Porque hay una expresión ahí que es muy famosa En muchas iglesias, en muchos lugares Básicamente en todos los círculos religiosos Se cita comúnmente Isaías capítulo 6 En el versículo 8 Dice la palabra de Dios Isaías capítulo 6 en el versículo 8 Después oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo Eme aquí, envíame a mí Palabras muy famosas que como dije Se repiten en todos los círculos religiosos Ahí vemos una disposición del profeta Una disposición para ser enviado El profeta conoce la necesidad De llevar el mensaje de la palabra de Dios Esta necesidad le es transmitida por el mismo Dios Cuando el profeta escucha en el versículo 8 Que aquella voz dice ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Indicando la apremiante necesidad De que sea el hombre el que vaya Y extienda la voluntad del Señor por el mundo Y entonces el profeta dice Eme aquí, envíame a mí Y yo cuando leo estas palabras Me pregunto ¿Por qué no hay esa misma disposición En todos los cristianos? ¿Por qué hay tantos hermanos que conocen la voluntad de Dios? Que se han beneficiado de la palabra de Dios Que han gustado de la salvación Que tienen la esperanza incluso de Morar con Dios por la eternidad Y que han creído y están plenamente convencidos De que han recibido el perdón de sus pecados De que dependen total y absolutamente de Dios ¿Por qué no tienen esa misma disposición Para ir y predicar la palabra de Dios Para extender el mensaje por todas partes? ¿Por qué? Bueno, por una sencilla razón hermanos Hay elementos Que deben existir previamente alrededor de un cristiano Para que se produzca esa motivación Si esos elementos no están Entonces esa motivación jamás Va a estar relacionada Con el cumplimiento de la gran comisión Jamás Es decir que la motivación de predicar la palabra De extender la voluntad del Señor por el mundo No nace de manera espontánea o natural Sino que tiene que haber elementos Alrededor Para que podamos sentir ese anhelo Ese deseo Para que podamos tener esa disposición De compartir la palabra del Señor Y de extenderla por el mundo entero ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, dice la Biblia Comenzando en el versículo 1 En el año que murió el rey Usías Vi yo al Señor sentado Sobre un trono alto y sublime Y sus faldas llenaban el templo Por encima de él había serafines Cada uno tenía seis alas Con dos cubrían sus rostros Con dos cubrían sus pies Y con dos volaban Y en uno al otro daba voces Diciendo santo, santo, santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena De su gloria El primer elemento que tiene que existir Para que tengamos esta disposición De compartir la palabra del Señor Es comprender en primera instancia La soberanía de Dios Dice en el versículo 1 Que ocurrió algo Históricamente sobre la tierra Diciendo que murió el rey Usías Y cuando pensamos en un rey Pues estamos hablando de una persona Que tiene absoluta autoridad Sobre el mundo de los hombres Que se sienta sobre un trono Para juzgar Para determinar los destinos De una nación Sin embargo Por más autoridad que un hombre tenga Por más sabiduría Y por más influencia que tenga En este mundo Finalmente la Biblia nos dice Que no deja de ser Sino polvo Que se dirige al polvo El rey Usías ha muerto Pero aunque el rey ha muerto La Biblia dice Que hay un rey superior Que está sentado en un trono Y que es eterno Vean el contraste que hay aquí hermanos Tenemos a un rey humano Partiendo de este mundo Muriendo Mientras que en la gloria En aquello que los hombres No pueden contemplar Dice que estaba el Señor Sentado sobre un trono alto Y sublime Y sus faldas llenaban el templo Ven ustedes como vemos aquí La fragilidad del ser humano Y la omnipotencia La fuerza La sabiduría La inteligencia La potestad Del Señor Entonces para nosotros Hermanos Tener esa disposición De corazón De predicar La palabra de Dios De compartir Su voluntad En el mundo Necesitamos En primer lugar Entender Y estar convencidos De que el Señor Tiene Toda la potestad En el cielo Y en la tierra De que el Señor Es el Rey Sobre todas las cosas Cuando no entendemos eso Cuando no comprendemos Esa verdad bendita Entonces no tenemos El deseo Ni el anhelo De servirle Porque siempre habrá En nuestro corazón Otros reyes Siempre habrá En nuestra mente Otros soberanos Siempre habrá En nuestro entorno En nuestro mundo En nuestra agenda Cosas Más importantes Que la voluntad De Dios Quizás pudieran ser El trabajo Quizás pudiera ser Nuestra familia Nuestros hijos Quizás pudieran ser Las diversiones Nuestra comodidad Etcétera Una gran variedad De cosas Pudieran estar En primer lugar Sobre las prioridades Que tenemos En este mundo Pero vean ustedes Como Dios Es el que está Sentado sobre un trono Alto y sublime Y que aún Las cosas más fuertes Y potentes De esta tierra No son comparables A la soberanía Y a la potestad Que Dios tiene Entonces Isaías Isaías Estando acostumbrado A ver reyes Sentarse sobre los tronos Ahora Él puede mirar A uno Que está sentado En un trono alto Y sublime Indicando la soberanía Y toda la autoridad Que tiene Dios Sobre este mundo Es interesante Que dice aquí El versículo 1 Que la autoridad Del Señor No solamente Es política La autoridad Del Señor No solamente Es social La autoridad Del Señor Es religiosa También Es decir Que Dios Es soberano Sobre todos Los asuntos De esta tierra ¿Por qué? Mire lo que dice Dice que estaba En un trono Alto y sublime Lo cual Nos manda A pensar En un rey En un trono Pero también Dice que Sus faldas Llenaban ¿Qué cosa? El templo Ahí tenemos Lo político Y lo religioso Es decir Que Dios Es soberano Sobre todas Las cosas Sobre todos Los asuntos De los hombres Sobre la política Dios debe ser El soberano Sobre lo social Dios debe ser El soberano Sobre lo religioso Dios debe ser El soberano Desgraciadamente Lo que la gente Está viendo ahora Es algo muy distinto Ya no están Viendo a Dios Como el soberano Los políticos Buscando los votos Y los votos De las personas Que están haciendo Están ofreciéndole A la gente Lo que la gente Quiere ¿Quieren depravación? Muy bien Les vamos a dar Depravación ¿Quieren leyes Que sean contrarias A la voluntad De Dios? Muy bien Si usted vota Por mí Le vamos a dar Leyes Que sean contrarias A la voluntad De Dios Es más Vamos a convertir Pecados En derechos En otras palabras Prácticamente Le van a dar Una licencia Para que usted Se vaya al infierno Sin estorbos Y sin escalas Rápido Sin pasaporte Y la gente Está perdiendo De vista ¿Qué cosa? La soberanía De Dios La autoridad De Dios Sobre todas Las cosas Y ahora Están mirando ¿A qué? A lo que los reyes De este mundo A lo que los hombres Tan imperfectos Tan débiles Como cualquier otro Están decidiendo Sobre los destinos De las naciones Y eso no debe ser así Hermanos No debemos Permitir Que nuestra perspectiva Que nuestra mente Que nuestros pensamientos Que nuestras ideologías Se conformen Al mundo De los hombres Sino que vuelvan Directamente Y totalmente Y profundamente A la autoridad Y a la soberanía De Dios Dejemos De estar mirando A los políticos A los psicólogos A los especialistas De este mundo Como una guía Segura Para nuestras vidas No señor La última palabra La última voluntad Y la que Es más importante Es la que El señor tiene Él es sublime Él está sentado En un trono alto Donde ninguna Otra autoridad Puede llegar Entonces Para nosotros Tener esta disposición De decir Enme aquí Envíame a mí Primero Necesitamos Estar convencidos De la soberanía Y la total Autoridad De Dios Sobre nuestras vidas Dice el versículo 2 Que por encima De él Había serafines Y hermanos Los serafines Como son Descritos aquí Son Maravillosos Habrá gente Que les Produzcan Que le produzca Temor Ver a estos serafines Habrá otros Que se distraigan Porque los serafines Pues como son Descritos aquí Son extraños Para nosotros Nosotros Conocemos Aves Animales Con alas Pero esto Que está aquí Se sale Totalmente De nuestra Experiencia Había serafines Cada uno Tenía seis Alas Con dos Cubrían Sus rostros Con dos Cubrían Sus pies Y con dos Volaban No se detenga No se distraiga Con la apariencia Ni con las Acciones De estos serafines No se distraiga Con eso Porque lo importante No es Como son los serafines Lo importante No es lo que están Haciendo con sus Alas Sino que lo importante Es lo que están Diciendo Dice Por encima De la vía Serafines Cada uno Tenía seis Alas Con dos Cubrían Sus rostros Con dos Cubrían Sus pies Y con dos Volaban Y el uno Al otro Daba voces Diciendo Santo 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 Jehová De los ejércitos Toda la tierra Está llena De su gloria Vean ustedes Lo más importante Es lo que están Diciendo ¿De qué nos Serviría Tratar de Contemplar Y de Entender O de Descifrar ¿Por qué Estos serafines Tienen seis Alas Y por qué Están cubriendo Su rostro Y por qué Están volando Y por qué Están haciendo Esas cosas Con sus Alas ¿Por qué Cubren sus pies? ¿De qué nos Serviría Saber eso? Hay hermanos Que se detienen A estudiar Esas cosas Y dicen No vamos a entender A ver por qué Bueno y hay una Variedad de Interpretaciones Algunos dicen No pues es que Están cubriendo Su rostro Por la santidad De Dios Están cubriendo Sus pies Precisamente Por la santidad De Dios Porque en el Contexto dice Santo 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 Están adorando Al Dios Bendito y Santo Y por eso Cubren sus Rostros Por eso Ni siquiera Lo tocan Ni siquiera Están cerca De él Por la Santidad De Dios Bueno Puede ser Hermanos Pero lo Importante Aquí es Lo que Están Haciendo Perdón Lo que Están Diciendo El profeta Está Entendiendo La autoridad La soberanía De Dios Pero también Está entendiendo Su santidad Santo 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 Jehová De los Ejércitos Toda La tierra Está Llena De su Gloria Mis Hermanos Esto es Alentador Es Alentador Sabe Por qué Porque Vamos a ir A Compartir La palabra De Dios Vamos a Extender Su Voluntad Sus Designios Al mundo Pero no Vamos Solos Pareciera Que estamos Solos Pareciera Que somos Pocos Que no Tenemos Influencia Política Que no Que no Tenemos Esa Influencia Que tienen Otros Otras Religiones En el Mundo Pero Esto Que dice Aquí la Escritura Sobre Dios Me Alienta Porque Dice Aquí Claramente Que toda La Tierra Por donde Vamos A caminar Por donde Vamos A transitar Por donde Nos vamos A mover Para Proclamar Su palabra Dice Que toda La tierra Está llena De su Gloria En otras Palabras Esto es Nada más Hermanos Lo mismo Que dijo Jesucristo Cuando mandó A sus Apóstoles Que dijo Toda Potestad Me es Dada En el Cielo Y en la Tierra Ven Él Tiene Toda La Autoridad Y Luego Dijo Aquí Yo estoy Con Vosotros Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Ven No Estamos Solos La Gloria De Dios Llena Toda La Tierra Su Santidad Nos Acompaña Eso Es Alentador Hermano Porque No Estamos Yendo Como Quien Invade Un País Extranjero Cuando Van Los Soldados Y Ellos Tienen Que Ir Ahí A Protegerse Esconderse A Cuidarse Sabiendo Que El Enemigo Los Puede Matar En Cualquier Momento Y Están Ahí Con Sus Habilidades Y Sus Capacidades Y Su Entrenamiento Pero Nosotros No Vamos Con Nuestras Fuerzas No Vamos Con Nuestras Habilidades No Vamos Con Nuestras Capacidades O Potencias Vamos En El Nombre Del Señor De Los Ejércitos Y El Va Con Nosotros Por Eso El Apóstol Pablo Le Dijo Entra Y No Temas No Calles No Tengas Temor A Nosotros A veces Nos da Pena Nos da Vergüenza Ir a Tocar Puertas Ir a Predicar Ir a Hablar A La Gente A Los Que Nos Encontramos Pero ¿Saben Por qué Hermanos? Porque Estamos Perdiendo De Vista Esto Estamos Olvidando Que La Eficacia Del Evangelio No Descansa En Nosotros No Está En Nosotros La Eficacia Del Evangelio Depende Total Y Absolutamente Del Dios Santo Soberano Y Bendito Por Eso El Apóstol Pablo Dijo No Me Avergüenzo Del Evangelio ¿Por Qué? Porque Es Poder De Dios Ven Vayamos A Predicar Con Confianza Entonces M Aquí Envíame A mí Si así Son Las Cosas Si a Quien Voy a Servir Es al Dios Soberano Al Dios Santo Al Dios Glorioso Al Dios Bendito Y Si Además El Poder De Ese Mensaje Radica Directamente En Dios Y No En Mí Entonces Eso Me Motiva A Predicarlo Porque No Depende De Mi Elocuencia Ustedes Recuerdan Al Apóstol Pablo Cuando Predicaba Y Decía Yo No Vine Con Excelencia De Palabras O De Sabiduría No Vine Como Los Oradores Griegos Verdad Que Que Daban Grandes Discursos Se Idiotizaban A La Gente Pero Todo Era Pura Vanidad Mientras Que El Apóstol Pablo Viene Con La Sencillez De Palabras Y Él Mismo Explico No Vine Con Excelencia De Palabras O De Sabiduría Para Que Para Que El Poder De Dios No Descanse En La Sabiduría Humana Para Que Nadie Diga Que Creen El Evangelio Por La Gran Oratoria Del Predicador Por Las Grandes Habilidades Del Que Lo Comparte Por La Santidad Del Que Lo Lleva No Para Que Todo Descanse En El Poder Y En La Soberanía De Dios Y Eso Debe Ser Nuestra Confianza Hermano Es Que Yo No Soy Un Gran Orador No Importa Usted Comparta Hermano Yo No Tengo Muchos Conocimientos No Importa Comparta Lo Que Sabe Comparta Comparta La Eficacia Es De La Semilla La Eficacia Es De La Semilla La Semilla Es De Dios Y Va A Dar Fruto Conforme Eso Cuando Entendemos Eso Vamos A Motivarnos A Decir Bueno Pues Hay Que Ir Hay Que Ir Porque Estamos Sirviendo A un Dios Soberano A un Dios Santo Un Dios Bendito Que Nos Acompaña Y Que Además El Mensaje Que Llevamos Depende Absolutamente De Su Poder No Del Nuestro No Somos Vendedores Hermanos He Conocido Cristianos Que Se Dedican A Las Ventas Y Ellos Piensan Que Porque Saben Vender Van A Saber Predicar Piensan Que Porque Saben Vender Un Producto Dicen Pues Entonces Voy A Voy A Poner Mis Conocimientos De Venta Para Ofrecer El Evangelio Bueno Se Engañan A Si Mismo Porque No Descansa En Eso La Palabra Es Viva Y Eficaz Ella Misma Ella Misma Es Viva Y Eficaz Hermanos Es Viva No Depende De Estrategias De Venta No Depende De Cálculos Humanos Sino Sino Que Ella Misma Por Si Misma Es Viva Eficaz Y Actúa En El Corazón De Los Hombres El Espíritu Santo Trabaja Hermanos A Través De La Palabra Cuando Nosotros La Sembramos La Compartimos La Damos Empieza A Suceder Algo Que Nosotros No Vemos Que Nosotros No Contemplamos Con Nuestros Ojos Pero El Espíritu Santo Empieza Que A Convencer Al Mundo De Pecado De Justicia Y De Juicio Pero Quien Los Convence Yo No El Espíritu Santo Obrando A Través De La Palabra Sembrada Ven Eso Entonces Me Motiva Entonces Lo Primero Que Hay Que Entender Es La Soberanía De Dios La Santidad De Dios La Grandeza De Dios Su Compañía Luego Sigue Diciendo El Profeta Versículo 4 En Adelante Y Los Quiciales De Las Puertas Estremecieron Con La Voz Del Que Clamaba Y La Casa Se Llenó De Humo Interesante Aquí Vemos Otra Vez El Poder De La Palabra De Dios Por Eso Les Digo Que No Debemos Nosotros Al Compartir Su Palabra Al Tener Este Plan De Compartir No Debemos Estar Pensando En Nosotros En Nuestra Debilidad Porque En Que Piensa Usted Porque Usted No Comparte El Evangelio Porque Usted No Comparte No Anda Diciéndole A Todo Mundo Acerca De Dios Sabe Porque Porque Piensa En Sus Falta De Habilidad En Sus Problemas En Sus Dificultades En Sus Incapacidades Etcétera Hermano Pero Dios Usa Usa Lo Que Él Quiera Usar Y Lo Usa Bien Hermanos ¿Qué Fue Lo Que Dijo Moisés Cuando Dios Le Dijo Ve ¿Qué Dijo Se Vio El Mismo Y Dijo Señor Pero No Puedo Soy Torpe De Lengua Señor Otro Dijo Soy Joven Señor Soy Muy Joven Y Así Cuando Los Hombres Se Miran A Sí Mismo Desde Luego Que Van A Ser Faltos Que Van A Ser Incapaces Pero Dios Usa Incluso A La Persona Más Incapaz ¿Por Qué? Porque Otra Vez En La Eficacia Y El Poder De Su Palabra No Descansa En El Mensajero Sino En El Mensaje Y Aquí Dice Y Los Quiciales De Las Puertas Estremecieron ¿Con Que? Con La Voz Del Que Clamaba Y La Casa Se Llenó De Humo La Palabra De Dios Cuando Se Transmite Es Poderosa Ella En Si Misma Es Poderosa Hermanos Es Como Un Martillo Es Como Una Espada Una Persona Que Que No Sabe Usar Una Espada Cuando La Entierra Hace El Mismo Daño Entierra La Espada Y Mata Y Como Lo Mataste Si Tú No Sabes Manejar Una Espada Pues Se La Enterré Bueno Pues Es Que La Eficacia De Eso Radica En La Espada Misma Entonces Hermanos Para Nosotros Tener Esta Motivación De De Decirme Aquí Señor Envíame A Entonces Hay Que Considerar El Poder De La Palabra De Dios Ahora Sobre Las Limitaciones Vemos Otra Limitación Aquí De Parte Del Profeta Dice En El Versículo 5 Entonces Dije Cuando Vio Todo Esto Cuando Vio La Santidad De Dios Cuando Vio La Gloria De Dios Cuando Vio La Soberanía Y La Grandeza De Dios De Su Trono De La Gloria Que Se Le Da Entonces Dije Ay De Mi Que Soy Muerto Ay De Mi Dijo Porque Siendo Hombre Inmundo De Labios Y Habitando En Medio De Pueblo Que Tiene Labios Inmundos Han Visto Mis Ojos Al Rey Jehová De Los Ejércitos La Primera Reacción Del Profeta Es La Lamentación El Miedo El Terror Hay De Mi Dijo Y Él Pensaba Que Iba A Morir Vean Ustedes Todas Las Limitaciones Que Un Hombre Puede Tener Las Limitaciones Físicas Porque No Compartimos El Evangelio Bueno Porque Ya Soy Un Anciano Soy Viejo Ya Soy Viejito Ya No Puedo Predicar No Es Cierto Eso No Es Cierto Yo He Conocido Hermanos Que Son Mudos Y Predican Que Son Mudos Una ocasión Un Hermano Conocí Un Hermano Que Él Le daban Ataques Epilépticos Muy Seguido Pero No Se veía Triste Ni Desanimado Y Entonces Hablando Yo Con Él Me Dice ¿Sabes Qué? Yo Utilizo Mi Epilepsia Para Predicar Caral ¿Cómo? O sea Que Te da El Ataque Y Empiezas A Citar La Biblia ¿O Qué Cosa? Dice No Dice Lo que Pasa Es que Cuando Ando En La Calle Me Da El Ataque Me Caigo Viene La Ambulancia Me Llevan Al Hospital Y Ahí Predico Y Nadie Me Puede Sacar Entonces Él Siempre Cargaba Un Morralito Con Muchos Folletos Siempre Lo Traía Con Él Le Daba El Ataque Llegaba Al Hospital Y Ahí Se Acababan Los Folletos Nos Repartía A Las Enfermeras A Los Doctores A Otros Enfermos A La Gente Que Estaba Ahí Entonces Él Predicaba Aprovechaba Su Enfermedad Para Entrar Donde Yo No podía Entrar Hace Tiempo Yo Quise Ir A Predicar Al Hospital Y No Me Dejaron Decían No Ya Hay Alguien Que Viene Aquí Entra Una Señora Ahí A Predicar Entonces Cuando Estuve Internado Seguí El Ejemplo Aquel Hermano Dije Bueno Ahora Estoy Internado Aquí Ahora Si Voy A Predicar Aquí Adentro Y Me Puse A Predicar Allá Adentro Y Hasta Conocí Esa Uno de los Enfermos Que Estaba Conmigo Le Dijo A la Señora Señora Lo que Usted Está Predicando No Es Verdad Válgame Dijo La Señora Pero Como Si Yo Predico La Biblia Dice No Mire Aquí Él Conoce La Biblia También Y Me Está Explicando Varias Cosas Y Lo que Usted Predica No Es Verdad Y Empezamos Entonces Las Debilidades Físicas No Son Justificación Para No Cumplir Con La Obra De Dios Hay De Mi Que Soy Muerto Si Físicamente Eres Un Ser Mortal Físicamente Eres Una Persona Que Se Corrompe Día Con Día Que Conforme Pasa El Tiempo Físicamente Nos Vamos Deteriorando Hermanos Sin Embargo Eso No Es Un Motivo Ni Razón Ni Justificación Para No Hacer La Voluntad De Dios Hay De Y Luego Viene Otra Limitante Porque Siendo Hombre Inmundo De Labios Fíjense Bien Dice El Profeta Soy Inmundo Además El Profeta Cuando Es Expuesto A La Santidad De Dios Siente Inmundicia Ahora Hermanos Déjenme Decirle Como Yo Alcanzo A Comprender Un Poquito El Sentimiento De Isaías Aquí Le Voy A Decir Cómo Hace Algunos Años Fui A La Ciudad De Monterrey Nuevo León Y Ahí En Monterrey Nuevo León Usted Sabe Que Hay Sectores De La Ciudad Que Son Muy Ricos Que Tienen Mucho Dinero Entonces Hay Tiendas Departamentales Que Son Para Gente Rica Pues Un Día Una Hermana Se Le Ocurre Llevarnos A Pasear A Una Tienda Departamental Para Ricos Bueno Dije yo Ok Vamos Ahí Entramos A La Tienda Y Cuando Andaba Yo En La Tienda Me Empecé A Sentir Incómodo Cuando Yo Veo Aquellas Personas Como Se Ven Limpias Puras Se Les Ve La Riqueza Hermano Se Les Ve La Riqueza En El Cabello En La Piel En La Ropa En La Conducta En La Forma De Expresarse Se Les Ve La Riqueza Huelen A Ricos Vamos Y Me Empecé A Sentir Incómodo Yo Me Empecé A Sentir Roñoso Hermanos Sucio Me Ellos Traen Zapatos Muy Caros De Marca Y Los Míos Pues Son Regalados Ellos Traen Ropa De Marca Y Pues La Mía Ni Le Encuentro Marca Por Ningún Lado Alguien 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 La Hizo Toda Toda Y Yo Me Sentía Mal Hermano Me Cuando Empezamos A Ver La Ropa Los Precios Altísimos Hasta Que Definitivamente No Pude Más Y Le Dije A Hermana Mejor Vamos A Otra Parte Vamos No Sea Un Tianguis Ahí Donde Hay Tierra Donde Todo Es De Segunda Mano Y Donde Donde Todos Andamos Nos Sentimos Bien Cómodos Pero Aquí Yo Me Siento Sucio Me Sentía Hermanos No Andaba Sucio Pero Me Sentía Sucio La Posición De Ese Lugar De Esas Personas Me Hizo Sentir Así Porque Yo No Tengo Esa Posición Por Eso El Profeta Cuando Contempla La Santidad Dice Vi Yo Al Señor Centrado Sobre Un Trono Alto Y Sublime Y Sus Faldas Llenan El Templo Vi Serafines Y Que Dicen Santo Santo Jehová De Los Ejércitos Toda La Tierra Está Llena De Su Gloria La Gloria De Dios Tremenda Y Entonces Él Se Siente Inmundo Porque Efectivamente Delante De Dios Hermanos No 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 En Tiempo Somos Seres Corruptibles Socs Ante La Gloria De Dios Y Eso A veces Nos Limita Vemos La Palabra De Dios Vemos El Mensaje Y No queremos comprometernos, no queremos exponernos a eso, a que alguien nos vaya a decir, bueno, tú no eres un pecador, tú no eres esto, tú no eres lo otro, o tú cometiste estos errores, o tú hiciste esto y aquello. ¿Cómo vas a andar predicando a la gente? ¿Quién eres tú para juzgar? Recuerdo una ocasión en una casa que estaba yo predicándole a un hombre y cuando le leí Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado y cuando escuchó la palabra condenado se me echó encima. Brincó de su asiento y quería golpearme, quería golpearme, literalmente quería golpearme y lo bueno es que la mesa pues estaba entre nosotros y la esposa ahí lo tranquilizó y yo le dije, señor, pero ¿qué pasa? Y me dice, ¿quién es usted para condenarme a mí? ¿Qué se cree usted? Y ya le expliqué, le dije, no, no, a ver, yo no lo estoy condenando, aquí dice la escritura, mire, aquí está, aquí está escrito. Yo ya hice esto precisamente porque yo también iba a la condenación. A lo mejor yo soy más perverso que usted, pero yo hice esto que está aquí. Y ya cuando lo leyó, se tranquilizó. Y le dije, pero si ya no quiere usted escuchar, no hay problema, me retiro y el asunto arreglado. Ya se disculpó, se sentó y dijo, ok, yo pensé que era idea suya. No, 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 aquí está. ¿Por qué? Porque somos personas inmundas delante de la santidad de Dios. Y cuando la gente nos escucha decir acerca de la advertencia, del juicio, del infierno y todo esto, pues sí, pueden decir, bueno, ¿y usted qué? ¿No es pecador? ¿O usted no es esto? ¿Usted no es lo otro? Y hay que decirle, sí, delante de Dios somos inmundos, pero Él ha hecho algo con nuestras vidas. ¿Qué es lo que ha hecho? Dice el versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca. Dijo aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Si nosotros estamos detenidos para hacer la voluntad de Dios por nuestro pecado, por nuestra inmundicia, por nuestra maldad, lo que hay que hacer es estar conscientes de ese pecado, arrepentirnos y Él nos limpiará, hermanos. La Biblia dice, el apóstol Juan, en una de sus cartas, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de qué, de toda, de toda, absolutamente de toda maldad, hermanos. Entonces, si nuestra vida moral es el estorbo para predicar, hay que arrepentirse. A lo mejor sus familiares lo han conocido y han visto que usted ha cometido graves errores, terribles errores, pero usted tiene que ir al Señor, enfrentar su pecado, recibir su perdón y entonces ir a decirles. Y cuando ellos le digan, es que tú acuérdate que hiciste esto, ah, sí, es verdad, y estoy arrepentido y le pedí perdón al Señor y Él me ha perdonado. ¿Y cómo sabes que te ha perdonado? Él lo prometió acá. Él dijo, si confesamos, Él nos limpia. Ahí lo dijo. Y si Él lo dijo, Entonces, es verdad. Por eso yo creo que he sido perdonado. Entonces, nuestra vida moral no debe ser un estorbo. Dice el profeta en el versículo 5, Hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, no solamente el problema estaba con el profeta, sino con el pueblo también. El pueblo también es inmundo, y eso es una verdad como la primera. Tan inmundo es un individuo como todo el pueblo. Todo el pueblo se ha extraviado. Todo el pueblo se ha alejado de Dios. Todo el pueblo está perdido, pero eso no debe ser impedimento. Podemos pensar es que nuestro mundo ya está bien corrompido, ya no creen en la Biblia, ya no creen en Dios, ya no creen en nada, son mundanos, son perversos. No importa, usted debe predicar la palabra de Dios. Ella hará mella en el corazón de ellos. Ella abrirá los ojos a las personas. Ella les mostrará que el camino que están siguiendo no es correcto. La sabiduría de Dios es tan amplia y tan poderosa que les va a demostrar que su camino, que sus ideas, que sus ideologías, que su pecado es conocido por Dios y que necesitan arrepentirse. Y lo harán, hermanos, lo harán. No importa cuán corruptos y miserables sean, no importa. Lo harán. A través de la historia lo hemos visto. Ateos, ahora escribiendo libros para probar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra trabajó en ellos. Hemos conocido narcotraficantes convertidos ahora al evangelio. Gente perversa, gente malvada convertidos al evangelio. Nosotros mismos. Que éramos pecadores también, malos, corruptos, perversos. Obedecimos la palabra, nos entregamos a ella y aquí estamos, perseverando. Entonces, la inmundicia o la maldad del mundo no debe ser un obstáculo para predicar el evangelio. Cuando consideramos todas esas cosas, debemos tener presente una más. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Fíjense cómo desde los versículos 1 al 7, uno puede concluir que dependemos total y absolutamente de Dios para todo, hermanos. Para todo. Él es el soberano, el creador, el que da vida, el que da santidad, perdón, liberación. Dependemos de Él. Pero de pronto hay un giro en el versículo 8. Vemos un giro donde ahora Dios dice, ¿A quién enviaré? Ahora vemos al Dios soberano y santo y poderoso diciendo, ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y ahí está, hermanos, el punto que debemos considerar. La necesidad de la predicación de la palabra de Dios. Y yo me pregunto, ¿Y por qué no viene el mismo Dios y la predica? ¿Algunas veces se han preguntado eso, hermanos? ¿Por qué no viene el mismo y la predica? Bueno, ya vino. Ya vino. Dice la Biblia que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Y anduvo, ¿Qué cosa? Predicando la palabra de Dios. Predicando el evangelio. Pero, aunque es cierto que vino a predicar su palabra, en realidad a lo que vino fue a morir por los pecadores. Él ya vino, ya predicó, ya se ofreció, ya fue sacrificado, ya resucitó, ya está sentado en el trono. Pero aún así sigue diciendo a quién enviaré y quién irá por nosotros. Bueno, les voy a decir por qué no viene el mismo Dios. O por qué no lo hace el Espíritu Santo. O por qué no lo hace un ángel. O sea, ahí tiene esos querubines. Imagínense estos serafines viniendo aquí a la tierra a predicar. Ahí está el problema. El problema es que la gente ya no creería en el mensaje, sino que se acercaría a Dios por otras cosas. Se acercarían por otras cosas. ¿Usted recuerda cuando Jesús alimentó a cinco mil? Alimentó a mucha gente, hizo un gran milagro y la gente estaba ahí. Y estaban ahí amontonados y los seguían multitudes hasta que se paró y dijo, ustedes andan conmigo porque les doy de comer. Se ofendieron, pero era cierto. Era cierto. Hermanos, si empezamos aquí a decirle a la gente que aquí predican ángeles, que aquí vuelan ángeles, que aquí anda el Espíritu Santo y que aquí suceden cosas, que damos de comer, que damos despensas, se va a llenar aquí. Si quieren llenar rápido el local, hay que decirles que aquí andan los ángeles aquí, que aquí se hacen milagros, que aquí se manifiesta Dios, que aquí cae la gloria de Dios, que damos comida, que multiplicamos panes, etcétera, se va a llenar aquí a reventar, hermano. ¿Por qué? Porque la gente no viene a servir a Dios, viene a ver qué obtiene de Dios. Por eso él dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién era? Por nosotros. Porque la fe debe ser puesta en la voluntad de Dios y no en lo milagroso, en lo extraordinario. Sino en el poder de Dios, en su mensaje. Y entonces hay la necesidad, hermanos. Y esa necesidad todavía no se acaba. Esa necesidad no ha terminado. Esa necesidad continúa, hermanos. Todavía usted con toda confianza puede escuchar a Dios decir, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quién va a responder? ¡Heme aquí! ¿Cuántos van a considerar la santidad? ¿Cuántos van a considerar la soberanía de Dios? ¿Cuántos van a considerar el poder de Dios? ¿Cuántos van a considerar la misericordia de Dios? ¿Cuántos van a considerar esas cosas para decir? ¡Heme aquí! ¡Envíame a mí! Bueno, hermano. Usted ya tiene los elementos. Ahora le toca meditar en ellos. Vuelva a leer en su casa los versículos 1 al 7. Léalos con calma. Medite en cada versículo. Y entonces podrás recibir el desafío. La pregunta. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por el Dios Santo? ¿Quién irá por el misericordioso? ¿Quién irá por el glorioso, por el soberano, ¿Quién irá por él? ¿Quién hará su voluntad? Bueno, ahí tenemos estas motivaciones. No estamos solos. No iremos solos. Ni siquiera dependerá de nosotros. Sino únicamente del poder, la santidad y la soberanía de Dios. Respondamos entonces con toda confianza. M aquí. Envíame a mí. Eso lo vamos a ver, hermanos. Cuando se predica la palabra, siempre pasa algo. O hay desobediencia o hay obediencia. Nada más. Entonces, que en los siguientes días, semanas, meses, años que Dios nos conceda, respondamos esa pregunta y vayamos a compartir la palabra del Señor con el mundo entero. Porque el Señor sigue esperando que lo hagamos. Volviendo a la Biblia. Primeroallenlebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebre